Hazlo fácil con Actualícese. Aquí te explicamos el manejo del liquidador del anticipo del impuesto de renta 2023. Vamos a nuestro portal www.actualícese.com y dentro de nuestro pack de formatos para la declaración de renta a las personas naturales, hallarán este liquidador. Vamos entonces a presionar el botón azul a identificar el contribuyente. Para este ejercicio es la persona natural. Vamos a responder a cualquiera de estas cuatro preguntas. Esta declaración de renta al 2022 será la tercera declaración o superior. Continuar. Ingresaremos el valor del impuesto neto de renta calculado para este año grabable 2022. En nuestro caso vamos a colocar que son 2 millones y medio. Continuar. Ingresa el valor de las retenciones. Supongamos que no me aplicaron retenciones. Le decimos continuar. Ingresa el valor del impuesto neto de renta pero del año anterior 2021. En este caso el impuesto del año anterior fueron 2 millones de pesos. Le digo continuar y automáticamente me arroja que el anticipo de renta podrá ser cualquiera de los dos siguientes valores. Opción 1, 1 millón 687,500. Opción 2, 1 millón 875. Continuar. Esto fue todo. Muchísimas gracias por ver este video y a los likes.